El caballo de mi padre Como que el penco sabía que su agua estaba tendido Apoyado por mi madre Nunca se estuvo sosiego Aquel grandioso animal Yo como el hijo mayor Fui losaje del corral Lo arrime hasta donde estaba Su amo y su fiel caporal Tuve que abrirle la caja El penco empezó a temblar Y le lamía la cara La gente empezó a llorar 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 La gente empezó a llorar